Vamos a saludar ahora a Maxi Gagliardo, que acaba de ascender con Independiente de Rivadavia de Mendoza. Te vamos a aplaudir, por supuesto. ¡Vamos, campeón! Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, feliz, feliz, como ustedes lo dicen, la verdad. Con los festejos todavía encima, un poquito cansado también, pero feliz, la verdad que se dio todo perfecto. Che, mirá esos tatuajes que tiene en el brazo. Es un amuleto, ¿eh? Che, se enoja, me cruzo de vereda, ¿eh? Son todos los campeonatos, todo el lado izquierdo de los campeonatos. Escuchame, Maxi, de memoria. 19 Arsenal, 21 Barraca, 23 Independiente. Sí, 2014. Ahí está, me faltaba ese. Los últimos cuatro clubes que estuve, con los cuatro salieron antes. Ahora, Maxi, contanos qué tiene de especial este ascenso con Independiente de Rivadavia de Mendoza. Nosotros le vamos a tener que decir Independiente de Rivadavia de Mendoza porque tenemos un rojo que es de acá, de la ciudad. Pero, ¿qué tiene de especial este ascenso? Y sobre todo, a esta edad que te encuentra con 40 años. Sí, a ver, la verdad que lo especial que tiene es que para este club de 110 años, muy grande, es un grande, Mendoza es un grande de la categoría que hacía ya 14 años que estaba seguido en Nacional B. Era la primera vez que tenía esa chance de salir campeón y de jugar esa final y la verdad hicimos la mejor campaña del club en la historia y ganamos la final en la cancha, como ustedes lo dijeron también, sin polémica. Se ganó, se jugó bien, se jugó muy limpio, no hubo problemas afuera tampoco, eso habla muy bien también del fútbol y que por lo menos a veces estamos aprendiendo. Pero me parece que lo que tuvo de especial es eso, es la gente, el amor que tenía la gente y lo importante que era para toda la gente, dirigentes, dirigentes de un club que han estado, que se han ido, que han estado, que están siempre presentes. Y que lo sufrieron mucho y bueno, hoy se pueden dar el lujo de disfrutar. Ahora, ¿qué visión tenés? Porque recién marcabas algo muy interesante, que nosotros lo venimos desarrollando a lo largo de los programas, sobre el tema de los fallos arbitrales y tantas polémicas que ha habido en la Primera Nacional. Desde tu punto de vista como jugador, ¿influye a la hora de entrar al campo de juego? ¿Uno va condicionado a los partidos? ¿O simplemente mente en blanco y que sea lo que sea? Sí, a ver, no dejan de ser, por algo está el VAR en Primera, está el VAR en bastantes lados, que también a veces, con VAR y todo por ahí también a veces se equivocan. A ver, son seres humanos, nosotros no hemos equivocado durante el año un montón de veces y bueno, a los referirles pasa también. Lo que pasa es que cuando hay gente detrás que es poderosa, como vos lo nombraste, yo estuve también en Barraca, a ver, obviamente que cada fallo va a venir a consecuencia de... Uno, lo único que remarca es, a ver, hicimos un torneo de 34 fechas, hicimos muchísima cantidad de puntos por encima de la media que cualquier liga del mundo, o sea, salí campeón con esos puntos. Cargamos 6 partidos nada más. Claro, y ganamos muchísimos partidos, hicimos muchos goles, entonces por ahí que se queden con 3, 4 partidos que hay fallos arbitrales, por ahí eso empaña también al fútbol y yo... A ver, puede haberlo como en todos lados, que se equivoquen a propósito, yo confío siempre en eso, que se equivocan como nos equivocamos nosotros y por ahí si le podemos sumar el VAR a también la Nacional Beca para que por ahí algunas otras podemos empezar a corregir y sacarle eso. Porque vos fíjate, yo me cansé esta semana y la anterior a la gente independiente misma, uy, ahora vamos a jugar contra Almirante y el amigo de Tapia y bueno, nos van a bombear, yo le decía... A ver, yo jugué dos finales con Barraca y en las dos finales una me tocó perderla y Barraca es chiquitapia y si hubiese sido tan fácil hubiese hecho lo que todos piensan que puede hacer y le hubiese ganado, no hubiese perdido. Claro. Para entrar reducido y después para jugar otra final. Pero bueno, no se puede vivir así. Obviamente que los argentinos lo vivimos así de especial. A ver, los argentinos puteamos a Messi, o sea, insultamos a Messi. O sea, ya después de eso ya se magnifica todo. Claro, claro, se magnifica todo, pero bueno, tenemos que todas las herramientas que nos dé el fútbol tratar de empezar a ponerla porque Nacional Beca se hace muy profesional y por ahí si tenemos un poquito con el VAR podemos ayudar también a los referíes y darlo en la mano. Maxi, te traigo a este lado y te digo, Maxi, vení, sé comunicador, sé periodista y explícame el fenómeno de Gagliardo. ¿Por qué un tipo que logró, o logró en este caso, varios ascensos logró con los Andes, lograste con Arsenal, con Barraca, con Independiente Rivadavia? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende este fenómeno, Maxi Gagliardo? Explícalo como si fuese que estarías en un momento de comunicador social. ¿Cómo se explica este fenómeno? A ver, muchísimo de la convicción y de la energía que fui generando, del apoyo que tengo, tengo una familia enorme detrás que me apoya y me banca. Y después, para mí, mi manera de torcer, que bueno, me tocó ascender, ascendemos con Arsenal, clasificamos a Sudamericana, el técnico no me va a tener en cuenta. Con un contrato, a Baja Nacional, le digo, bueno, voy a bajar, si bajo, voy a ascender. Y bajo, por fiado que voy a ascender, que voy a salir campeón, y ahí voy, y sale, y después me pasa lo mismo con otro técnico. Y voy a decir, bueno, bajo, voy a Mendoza, voy a salir campeón. Y llego, y lo primero que les digo a todos, porque viste que en el fútbol hay mucho, no diga la palabra, no lo quememos. Yo llego y lo primero que les digo, yo vengo a salir campeón. Cuando me vienen a contratar, les digo, bueno, acá firmamos el contrato para salir campeón. Acuérdense lo que les digo. Y bueno, gracias a Dios, esa convicción se da, también va acompañado de un trabajo, pero yo confío mucho en esa energía, en que uno va convencido de que van a salir bien las cosas y terminan saliendo, gracias a Dios. Maxi, un poquito yendo de la mano con esto que decías, recuerdo una nota, no estoy seguro si no fue después de que ascendiste con Arsenal, que decías que te encantaría que tu hijo te vea atajar en primera, porque le decían a él como que al padre no le daba. ¿Eso también sirve como alimento para entrenarte y para tratar de volver a primera? Sí, sin duda, sin duda. A ver, uno trata de darle enseñanza a los hijos y a veces por ahí es mejor con los ejemplos que por ahí con la palabra. Y bueno, ese es mi ejemplo que yo le doy a mis hijos, de no bajar los brazos nunca, de que por más que te digan que no serví, bueno, ahí es donde más fuerza tiene que estar y tenemos que estar más convencido vos. Y bueno, es lo que uno trata de darle, el mensaje y la enseñanza que le quiere dejar a los hijos y también lo que lo siento yo así, a ver, soy un tipo que me sigo entrenando, sigo queriendo estar vigente, cuando otro por ahí dice, bueno, ya está, logré hasta acá, me retiro campeón, no sé, yo no, yo digo, no, yo ahora quiero, le dije a Daniel, digo, mirá que yo ahora voy, quiero quedar, quiero jugar subamericana, quiero jugar libertadores. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, ¿sabés qué? Se pone más feliz. El bufón mentocino. Tal cual, tal cual, la verdad que nada, es parte de eso, viste, de la convicción y de ir para adelante, después, si sale mejor. Maxi, primero que nada, felicitarte, en la Zona B tuvieron una jornada de película durante todo el año, pelearon el campeonato palo a palo con Chacarita, un grande de la categoría, en la zona que le tocó hubo muchos equipos importantes, casi nunca perdieron, fue un campeonato de locos esto, ¿todo el tiempo sintieron que se podía dar o en algún momento se miraron y hubo que barajar y dar de nuevo? Sí, sí, a ver, todo el tiempo estuvimos convencidos y creo que por eso me parece que también llegamos a esta final en el sprint final. Nosotros nunca hablamos de reducido, nosotros fuimos el primer equipo que clasificó el reducido de las dos zonas y no lo festejamos, o sea, no lo quisimos festejar, fue algo que no nos importa, nosotros vamos por la final. Sí que fue muy estresante por eso que vos marcabas, a ver, perdí un partido. Un mano a mano con Chaca. Sí, Maipú también, Maipú estuvo mucho tiempo primero también, viste, entonces vos empataba, te pasaba uno, ganaba dos partidos, los pasaba, pero después miraba el partido del otro y el otro también ganaba. Chaca no perdió ningún partido local en su cancha, salvo ahora el reducido, fíjate lo que es, por eso que tiene muchas, muchas cosas muy buenas el torneo que hemos hecho, lo mismo que de Chaca, el de Maipú, sinceramente, hemos hecho un torneo muy bueno, que si no fuese por esto de la zona, la verdad que merecíamos salir campeón los dos. Maxi, vos sos un referente de este equipo y en este equipo hubo un delantero, un goleador de la categoría, como Arce, que jugó desgarrado, y que hizo un trabajo prácticamente a destajo para poder estar en esta contienda. Después lo tenés al turquito Ham, que prácticamente ayer jugó un partido de revancha en cuanto a la vida también, después de todo lo que le pasó, después que el propio Ham, el turco Ham, le prometió a su madre volver a jugar en la primera división, después de haber pasado por Japón, de Olimpo, volver a romperse los cruzados. Entonces, contame un poco más internamente de este Independiente y Río Davia, todo lo que no sabemos, la cantidad de esfuerzo que se hizo, porque quedan tal vez estos gajos y estas cuestiones positivas del campeonato. Vos también, cuatro ascenso, pero qué se puede saber de lo que me podés contar, de lo interno y del esfuerzo que se hizo en cuanto a materia grupal y también individual. Sí, me parece que el valor más grande que tuvimos es el grupo. A ver, nosotros el viernes que ya llegamos a Córdoba, vino Daniel y dice, bueno, voy a dar una noticia, viste que estaba corriendo rumor de que se iban a sacar descenso, que por ahí salíamos, ascendíamos los dos antes de jugar a la final. Claro. Viene Daniel ante el comédio y dice, bueno, voy a dar una noticia. Todos dijimos, bueno, voy a decir eso, viste. No, dice, no piensan eso, nosotros vamos a salir campeón, vamos a ganar la cancha. La noticia que le voy a dar, primero vamos a felicitar al turco, que fue la selección de Siria. Claro. Importantísimo, dice, y la segunda noticia, convocaron al Paraguay, a la selección de Paraguay para jugar la eliminatoria del bien. Y la verdad que el grupo se olvidó de la final y era un abrazo, una emoción enorme de un pibe que lloraba, que... El Paraguay es Arce, el nueve. Claro. Arce, claro. Está citado, Alex está citado a la selección y bueno, o sea, dejamos de lado por un rato la final y festejamos eso, nos abrazamos con el turco también. La verdad que eso tiene también, a ver, Mati Reali que jugó todo el año y es un torneo bárbaro que se pierde la final por la expulsión en la última fecha. Estuvo con nosotros y lloraba, viste. La verdad que teníamos un grupo de muchos chicos buscando revancha, con muchas ganas de crecer. En el caso del Ordi, el gringo Maidana que estuvo en el club se fue, volvió, le tocó pasar por el club en momentos malos y él era una especie de quiero salir campeón para devolverle todo eso que me dio el club. Así que se conjugaron esas cosas y la verdad que lo hemos disfrutado como grupo. Viste que grupalmente, ayudame también a entender esto, viste que cuando sos campeón después pasan los días y te dicen, ¿sabes cuándo nosotros supimos que íbamos a ser campeones de este torneo? Tal vez en una cena porque uno se levantó loco y dijo, che loco, soñé que vamos a ser campeones. ¿Pasó algo similar? Oscar, hay un episodio en cuanto a lo extrafutbolístico que ustedes dijeron, que parece que este es nuestro campeonato dentro del fútbol. ¿Dónde ustedes internamente sabían que iban a ser campeones de la Primera Nacional? Sí, pasaron dos hechos. Uno muy puntual, positivo, que fuimos a jugar a Rafaela, faltando muchísimo tiempo, era la primera rueda y nosotros dijimos, bueno, venimos a una cancha difícil, vamos a demostrar si queremos ser campeones, juguemos como campeones. Lo pasamos por encima, Rafaela, visitando en la cancha dificilísima. Ganaron 3 a 1. 3 a 1, Lucho casi dijo, muchachos, hoy demostramos que nosotros vamos a ser campeones. Hoy con el partido que hicimos, demostramos que vamos a ser campeones. Fecha 14. Fecha 14. Dijo, acuérdense de esto, este equipo está para campeón, por cómo jugamos, por cómo nos enfrentamos a la cancha. Y después de eso, nos pasó algo muy puntual, negativo por unos minutos, que fue el partido de Chaca con Estudiante, que si Chaca ganaba, nosotros jugábamos más tarde, le iban ganando uno a cero sin empatía al arco a los 30 y pico. Y nosotros dijimos, bueno, ya está, se nos escapó, ya está. Se nos va a cuatro puntos, faltan dos partidos, es muy difícil. Es decir, sin llegar estudiante, penada para estudiante, empató estudiante, saltamos todo, cantamos dale campeón ahí, o sea, y todavía no habíamos ganado nosotros y todavía no lo habíamos alcanzado. O sea, esas dos cositas fueron muy marcadas y quedaron en la huella de que eso fue lo que dijimos, vamos a ser campeones. Maxi, no solamente que ahora van a jugar en Primera División como club, sino también imagino que cada uno tendrá su momento personal para asimilar lo que va a ser jugar en la Primera División nuevamente. En tu caso, ¿qué planificás, qué pensás para el año que viene? Yo por ahí te retiré hace unas preguntas atrás porque te decía ya con 40 años, pero ¿cómo te imaginás tu 2024? Sí, a ver, si viene muy pronto uno, sinceramente lo que imaginó, cuando llegué a Mendoza, la verdad que me enamoré, me enamoré de Mendoza como ciudad, como lugar para vivir, uno vive en Buenos Aires, yo vivo en el conurbano, la verdad que se vive difícil, o sea, la realidad es otra, y cuando llegás acá hay una tranquilidad bárbara, vas a los lugares a comprar y te dicen buen día, buenas tardes, viste, está, te ponen a charlar, tenés todo a cinco minutos a diez minutos, cuando te queda quince minutos, te dicen, no, es re lejos, a diez minutos quince, la verdad que un clima hermoso, una ciudad muy limpia y que tiene todo, entonces uno dice, bueno, la verdad quiero planificar acá, mi familia está muy feliz y bueno, me encantaría eso, quedarme, disfrutar de la Primera División, demostrarme otra vez que estoy para eso y de paso planificar una vida acá en Mendoza. Bien, ahora, también, por lógica independiente, va a tener que enfrentarse a Godecruz en algún momento, que hace muchísimo tiempo que no se da, por lo menos desde que Godecruz ascendió a Primera División, y quiero saber también cómo lo viven ustedes, porque estamos transitando en este momento uno de los mejores momentos de Godecruz en Primera División, y para colmo vamos a tener a dos equipos mendocinos. Sí, la verdad que un año muy bueno para Mendoza, el año pasado fue el de Córdoba, sinceramente fue el año cordobés, y este me parece que el año mendocino, ojalá, Gimnasia y Maipú están todavía ahí, ojalá también alguno más se le dé, y seamos tres, no seamos dos, y la verdad que estamos, le viene muy bien a la ciudad, y nosotros estamos muy ilusionados con jugar el clásico ese, que hacía mucho tiempo que se le había escapado, que se le había ido, y bueno. Maxi, perdón, perdón que te corte, porque me parece interesante remarcar esto, cuando vos decís, le viene bien a la ciudad, ¿qué implica para Mendoza en sí, o qué implica para Independiente Rivadavia de Mendoza esta cuestión de que le venga bien a la ciudad? También ustedes ven ese aporte de la gobernación, ¿cómo se trabaja eso? Sí, a ver, le viene bien a todo, o sea, al quiosquero, porque viene más gente, a los hoteles, a los restaurantes, vos tenés cada 15 días un equipo de Buenos Aires que viene acá, tenés mucho equipo grande que viene una sola vez al año, por ahí, vos acá arriba y ahora la tenés dos veces seguro, y bueno, eso implica mucha movilidad para la ciudad, y eso le viene bien, la verdad que, me parece que lo vi desde la gobernación ese apoyo de que queremos, queremos, viste que hasta mucha gente de Volcrona decía, la verdad queremos, queremos que asciendan porque le viene bien, le viene bien a la ciudad, y eso está muy bueno, y nosotros decimos lo mismo de Maipú y de gimnasio. Maxi, te quiero preguntar una pregunta global, ya con 40 años, hablas hasta casi enamorado de la ciudad de Mendoza, tenés mucho hilo en el carretel, varios ascensos, pero ¿qué soñás vos? ¿Cómo imaginás este momento de tu carrera? Volviste a la primera división, ¿qué soñás, qué pensás, qué charlas con la familia tomando unos mates, qué piensan, cómo imaginas el 2024 y en sí lo que queda de tu carrera? Sí, a ver, como te dije, el 2024 lo planificamos acá, lo soñamos acá, la verdad que estamos muy felices, muy contentos acá, y vivimos cosas que no vivíamos ya, volvimos a andar en bicicleta, va para todos lados, bicicenda por todos lados, la verdad que... Está lindo. Sí, está lindo, está lindo de verdad, y bueno, planificamos eso, y para mí, para mi carrera, yo se lo dije a Daniel, la verdad que me encantaría, primero este año, transitar si puedo en primera, y después también, si no quedarme acá en el club o a trabajar en el club, la verdad que no, entiende que me queda, que me siento bien, pero también está bueno también planificar una vida en un lugar que uno se siente cómodo y que la familia también está cómoda, está lleno de universidades, mi hijo este año terminó el colegio, tiene que ir a estudiar y también tener 10, 12 universidades, todas las carreras, eso también está muy bueno. Maxi, no puedo esquivar esta pregunta y por eso tenerte enfrente está bueno también para disipar tal vez a unas situaciones que no son tan claras, pero por ejemplo, Alex Arce, el paraguayo, hizo 26 goles en la primera división, en la primera nacional, es el goleador de la primera nacional, pero hizo varios goles de penal, y la gente acá, porque acá tenemos el chat, en vía streaming, nos preguntan, che, pregúntenle por los penales, pregúntenle por los penales, ¿por qué tuvo tantos penales la lepra mendocina? ¿Cuál sería el motivo? ¿Atacaba más? ¿Tiene que ver con la suspicacia? ¿Qué pensás vos? Sí, a ver, mirá, se lo resumo, por ejemplo, Chaca era uno de los equipos que protestaba, el último Chaca que ascendió a primera, pateó creo que 9, 10 goles de penal, porque los pateaba Salinas, que había sido compañero mío en los Andes antes, y los miraba mucho, pero tenía dos extremos, que jugaron en primera el año siguiente, y la rompieron, que era Menende, y llegaban al área, y te gambeteaban. Este año, el año que tuvo Chucky, fue muy, muy bueno el Real, y entró al área, pero con una velocidad, entra al área, y gambetea, con una tranquilidad. Por el otro lado, lo mismo lo hizo el Pipe Rami, la verdad que nosotros fuimos un equipo que pisamos mucho el área. Después, obviamente, puede haber un penal dudoso, sin duda que puede haber, porque de 10 penales que te cobran, obviamente que hay penales dudosos, hasta en primera con VAR quedan algunos penales que no nos ponemos de acuerdo, pero es lo que te digo, o sea, es hilar muy finito, es el equipo que más goles hizo. O sea, sacá los 10, poné los 10 penales que no ven, pero hicimos el equipo que más goles hizo, le sacamos 9 puntos, 8 puntos al equipo que íbamos a enfrentar en la final, que fue al Mirante, con dos partidos menos. O sea, la verdad que tenemos mérito por todos lados, y está mal que por ahí nos detengamos eso, que yo lo entiendo a los rivales, obviamente, porque está bien, o sea, que se proteste, porque está en la bicicleta nuestra, pero me parece que hizo las cosas muy bien independientes como para quedarnos en ese detalle. Maxi, la última, y ya para agradecerte y despedirte. Para recapitular un poco, entonces, ¿qué cosas que no te gustan actualmente tendrían que mejorar de cara al año que viene, por lo menos en la primera nacional, para que sea un campeonato un poquito más limpio? Más allá de lo que tiene que ver con incluir el VAR. Sí, a ver, la verdad que para mí el torneo está muy lindo, está muy atractivo últimamente con las finales, se hace muy lindo, las finales salen muy lindas y le dan jerarquía, me parece que el torneo está dentro de lo que se puede armar, que se hace largo por los viajes, pero es un torneo muy federal y está lindo cómo se hace. Yo lo único que trataría de corregir es de ese lado, porque me parece que casi todas las suspicacias vienen desde ahí, desde el arbitraje, porque este amigo de, y bueno, y este referí, y bueno, también tendría que rever ya del lado de los referíes, por ahí algunos referíes que por ahí estén muy marcados o algo, no bajarlos de categoría por ahí como hacen, sino que dejen de trabajar, como dejamos de trabajar nosotros los futbolistas. Claro. Cuando no estamos a la altura de las categorías, por ahí sería eso, pero ya te digo, eso ya sería hilar muy finito en algo que uno no sabe, pero bueno, si pasó muchas veces con alguno y lo tienen, que lo revean y por ahí que no, yo lo que cambiaré es que no bajen de categoría los referíes. Porque a ver, si cometen error en primera, bajan en finales, si cometen error, y viste. Te mandan a lo más malo a vos, y qué culpa tenés vos que juega una categoría menos, ¿no? Claro, viste, que no, a ver, ya te digo, estoy hilando muy finito en algo que me parece que por ahí no sé si estoy haciendo lo correcto, pero lo que me parece es la pregunta que me hace vos. Lógico. Maxi, nuevamente agradecerte y obviamente felicitaciones. Esperemos que no suceda ahora que vas a estar como jugador de primera, que si el año que viene te llamamos, no nos atiendas, ¿eh? No, no, no. Viste cómo es, cuando ya pasás a la primera, empieza otra cosita. Suena más el teléfono. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, ya me pasó varias veces y no lo dejo de hacer porque yo me considero, por más que me toque jugar, me considero un jugador del ascenso y sé lo que cuesta de veces y bueno, para nosotros también es bueno que nos vean y que nos reconozcan. Nosotros también somos pibes en ascenso. No del, sino en. Así que gracias, Maxi. Te mandamos un abrazo grande. Ahí está. Chau, Maxi. Chau, campeón. Hasta luego. Hasta luego.